Hola, muy buenos días. Llamamos aquí del Ministerio de Cambio de Hora. No sé si sabrá usted que vamos a cambiar el horario. Si nos da por favor usted las coordenadas de donde estamos llamando para saber a qué hora van a tener que ustedes cambiar la hora. ¿Cómo? Perdón. Sí, es el Ministerio del Cambio de Hora. Es que depende, digamos, geográficamente, las coordenadas nos tienen dada una orden de que tenemos que informarles de que no todo el mundo puede cambiarlo a las 3 de la mañana para las 2, porque hay un problema, digamos, por la luz solar. Entonces, díganos más o menos en qué zona está usted para saber si tiene usted que cambiarlo antes o después. Pero no me entero. ¿Cómo para cambiar a las 3? ¿No es para todo el mundo en España? No, es que desde este año ya no. Porque como no han querido... Este año se iba a hacer ya oficial el cambiar la hora solamente en la parte de Europa y en España dejarla, pero al final nos obligan a tenerles que comunicar que va a haber un cambio, sí. Bueno, ¿y qué es lo que quieres saber exactamente? La coordenada. Simplemente por qué zona están ustedes, porque si es hacia el norte, sur, levante o tal, es decir, cada zona tiene una parte diferente. Bueno, este es a la 2, pero aunque por el prefijo del número... Espere un momentito. Es que nos marcan desde una central. Márcame coordenadas, por favor, un momentito. Estamos mirando coordenadas. Es que no sé las coordenadas. 38 grados, 31 minutos, norte. Ustedes tienen que cambiarlo a las 3 menos cuarto. Vale. 3 menos cuarto. Si ustedes cambian a las 3, automáticamente ya no van a ir, digamos, con el reloj principal. Es decir, por ejemplo, en Valencia... Durante un cuarto de hora, ¿no? ¿Perdón? Es que durante un cuarto de hora, ¿no? Sí, ustedes van a estar 15 minutos de retraso, pero que eso luego con la luz solar lo van a tener ustedes, digamos, en cómputo. Se refiere ahora a la factura de la luz. A la factura de la luz, correcto. Ah, vale. Yo es que tampoco tengo contrato de la luz. Estoy aquí alquilado y no... Vale. Es que como ha habido tantos problemas con el tema de lo del cambio solar, pues estamos intentando ajustarlo para que no haya ningún problema en la factura. Vale, vale, vale. Entonces, por eso le decía que si usted dice que está en Badajoz... Sí. ...en Badajoz, si usted cambia el reloj a las 3 menos cuarto, en el recibo de la luz usted no va a tener ninguna subida. Si no, sí. Sí, que yo de todas maneras... O sea, que el reloj se cambiará automáticamente, que yo no voy a hacer nada. Yo voy a estar dormido a esa hora. Sí, pero aunque usted esté dormido, pero que sepa usted que cuando usted vea el recibo de la luz, tendrá, digamos, un complemento, digamos, de aumento de tarifa o una reducción. Por eso estamos llamándoles a ustedes. Sí, pero que es que no sé qué es lo que tengo que hacer, que es que yo no voy a hacer nada. Yo no cambio la hora, yo no hago nada de la factura de la luz porque el contrato no está a mi nombre, no hago nada. Ya, pero es que hay que comunicárselo a todo el mundo. Vale, vale. Vamos a ver, el problema que existe es el siguiente. Llevan ustedes ya 5 o 6 años que están, vengan a protestar por el tema de la factura de luz. Y es por culpa de los cambios del reloj. Ya, pero bueno, que de todas maneras yo cuando me despierte, o sea, que si yo me despierto a las 8... No, 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 pero es que es obligatorio. Si usted quiere, por eso yo tengo que dejar constancia aquí, si usted quiere que no le venga ninguna subida en la luz, usted se tiene que comprometer, porque nosotros lo vamos a ver por el ordenador, de que usted a las 3 menos cuarto, en vez de a las 3 a las 2, usted tiene que hacerlo a las 3 menos cuarto. Como lo haga a las 3, ya no hay ningún problema. ¿Qué reloj tiene usted? ¿En dónde tengo que cambiar la hora? En su casa, en la muñeca. ¿Qué muñeca? ¿En la muñeca dónde lleva usted el reloj? Yo no tengo reloj, en la muñeca. ¿Dónde tiene usted entonces en su casa el reloj? Yo no tengo ningún reloj, está en el móvil. Vale, bueno, que sepa usted que le doy la clave, que es la 46-35. Vale. Como no cambie usted el reloj a las 3 menos cuarto, no a las 3, sino a las 3 menos cuarto, la subida, digamos, de la tarifa eléctrica viene. Vale. Muchísimas gracias y gracias por la información. Nada, hasta luego. Adiós, buenos días. Oye, mándame, por favor, la factura a las 635, porque estoy aquí con Antonio, que estamos haciendo las facturas. Mándame, por favor, las 625, las 628 y la 29. Asegur, por favor, anda. Oye, que se ha cortado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Mirando el periódico. Vale. Ey, escucha, Ventito, mándame la factura a las 624, las 626 y la 28. Bueno. Escucha. No tengo pena de facturas ni nada. Escúchame. Venga. Eh, ¿me escuchas? Venga, sí. Que si me escuchas. ¿Qué me ha dicho Gonzalo que te llame? Pero, coño, que usted se ha equivocado. Pero, ¿qué me ha dicho que te llame a ti, que te llame? Dice, si estará Francisco en casa. Que usted se ha equivocado. ¿De qué me he equivocado? ¿De qué? ¿De qué? Que yo no soy al que usted se llama, coño. Antonio. ¿Sí? Oye. Dime. ¿Qué haces? ¿Cómo que te hago? Claro, si es que estaba hablando con Antonio y es que no se enteráis. Que tenéis que mandarme la factura, por favor. Pero, bueno, ¿usted con quién está hablando? Hombre, es que he hablado ahora mismo con Antonio y es que no se enteráis de nada, Carmen. Pero, ¿qué Antonio? ¿Qué es Antonio? ¿Qué es el niño muerto? ¿Cómo que te dice? Dile quién eres, que está equivocado. Pero, dile que se ponga. Anda, dile que se ponga. A ver si... Oiga, aquí no vive ningún Antonio. Dile a Carlos que se... ¿Usted quién es? Dile a Carlos que se ponga, por favor. Pero, mira, déjame entrar. Sí, dígame. Oye, vamos a ver. He estado hablando con Antonio porque me faltan tres facturas y es que no se enter... Vamos a ver, ¿usted con quién quiera hablar? Pero vamos a ver una cosa, Jesús. Vamos a ver. ¿Qué Jesús es este? Yo no me llamo Jesús. Escúchame, escúchame primero. No, escuche. Usted no causa vergüenza. Pero Jesús, Jesús, no te alteres. ¿Qué Jesús? ¿Qué Jesús? Pero vamos a ver, que me faltan tres facturas. ¿A mí qué no importa la factura si yo no sé lo que me está diciendo usted? ¿Usted a quién llama? ¿Usted a quién llama? Pero si me la ha dicho tu cuñado que te llame. ¿Qué cuñado? José Luis. ¿Qué José Luis? Yo no conozco ningún cuñado que se llame José Luis. Vamos a ver. Vamos a ver, que te explico. Ayer estuve haciendo la contabilidad del material de lo que se ha sacado de las olivas. Y me ha dicho que te llame a ti. Yo qué sé. ¿Y a usted quién le ha dado el teléfono este? Vamos a ver, es que he hablado con Antonio ahora mismo. Y me ha dicho que tú... ¿Y a usted le ha dado el teléfono este? Antonio, ¿quién es el teléfono? Antonio, el concejal, el cuñado Antonio, el de... el morcillo. ¿Concejal? Sí, sí. Si es que no te enteras. Acabo de hablar con Antonio ahora mismo. Usted, usted lo está guillado, perdón que le diga, ¿eh? ¿El qué? Usted no está bien. ¿Y por qué no voy a estar bien? Porque le estoy diciendo a usted que quién le ha dado el teléfono mío, este teléfono al que llama usted. Pero que me lo ha dado Antonio, que te llame tu cuñado. Pero me han dado el teléfono mal, el teléfono que usted ha llamado es el mío. Yo no me llamo Antonio, yo me llamo Francisco. Vamos a ver, si es que he hablado con Antonio hace un momentito y me ha dicho, llama a mi cuñado... No, hombre, no, pero... ¿Esto es de la televisión, es un cachondeo de la radio o qué es esto? Yo no sé lo que es ya esto, si es que yo tampoco lo sé lo que es ya. Si es que me tiene tu cuñado muerto ya de tanta llamada. Me ha dicho que te llame a ti. Dile a Mari Carmen que se ponga, anda. ¿A quién? A Mari Carmen. ¿Qué Mari Carmen? Está detrás de ti la secretaria, dile a que se ponga, anda. ¿La secretaria mía? Sí. Usted está... Vamos, 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 vamos. Por favor, dile a Mari Carmen que se ponga, que se está riendo encima. Anda, hombre, venga, venga usted por ahí, venga. Oye, otra cosa, espérate. Adiós, dígalo a Antonio que va a dar a la Guardia Civil, venga. Escucha un momento, antes de que cuelgues. Comanel Fuentes, apriete. Hola, mi buenos días. Control de mantenimiento del teléfono fijo. ¿Qué tal está, señora? Bien, ¿y usted? Bien, estupendísimamente. Estamos trabajando e intentando darles el mayor placer posible para que ustedes no tengan ningún problema en el teléfono. Ah, vale. Bueno, por lo demás, ¿qué tal está? ¿Bien? Bien, ¿y usted? Estamos llamando a Teruel, ¿verdad? Sí. Una tierra preciosa, me encanta Teruel, ¿eh? ¿Qué, de dónde es usted? Bueno, somos general, llamamos a España entera. Ah. Sí, 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 perfecto. En Teruel se vive muy bien. Sí, se vive muy bien. También tienen ustedes un embutido buenísimo, un jamón. Bueno, bueno, el jamón, hay otro mejor. Luego tienen ustedes unas costillitas adobadas riquísimas. Sí, sí. Lo que pasa es que hace fresquito en Teruel, ¿eh? Sí, mira, pero ¿sabe lo que pasa? Dígame. Que aquí en Teruel, aunque estemos por la noche abajo cero, ahora mismo hace un sol como unas peladillas. Sí, es que tiene ese encanto que tiene Teruel, que hace frío, pero te das una vueltecita por allí. Yo a lo mejor voy a Zaragoza o voy a otro sitio, que a lo mejor hará menos frío. Pero la humedad o el clima o lo que sea, pero aquí estamos abajo cero bastante y si sale el sol a las 12 de la mañana, pues un día extraordinario. Y son ustedes muy amables ahí en Teruel, ¿eh? Pues sí. Sí. Vamos a comprobar el teléfono. A ver, hábleme, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto, 1, 2, 3, 4, muy bien, se oye muy bien. ¿Tiene usted algún problema, algún eco, nota usted algo o no? Pues no. Pues perfecto, pues entonces está perfecto, está maravilloso y maravilloso de que usted también esté tan contenta de vivir en Teruel y que sea usted de Teruel y que es usted una mujer, pues con mucha educación y con mucho respeto. Pues bueno, y usted muchas gracias porque muy amable también. Bueno, intentamos, dentro de lo que es el servicio, lo que sí le digo es que estamos de aniversario, ¿eh? Estamos de aniversario en la empresa, oye, estamos de fiesta. Ah. Que cumplimos ya casi 170 años en telecomunicaciones y estamos muy contentos. Hoy nos han traído aquí unos canapés y unas cosillas para comer y tal y estamos de fiesta un poquito. Yo soy el operario 764. Ah. Y si no le importa es que nos obliga a la empresa. Tengo que cantarla una canción. Nada, pues la cante. ¿Y cómo se llama usted? Marisol. Marisol, pues voy a ver. Para la señora Marisol de Teruel, ¿de acuerdo? No cuelgue que se la voy a cantar. ¿Me está ahí? Sí, sí, sí. Escuche, escuche. Ay, Mari, 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 Marisol. Marisol de Bavillana. Qué rico está el jamón de Teruel. El lomo en aceite también. Bien, un poco frío, no pasa nada. ¿Dónde vas a ir? Marisol, eres tan amable. Marisol, tenías que ser de Teruel. Teruel lo llevo en el corazón. ¿Te ha gustado, Marisol? Muy bien, venga, muchas gracias. Muchísimas gracias y que tenga usted un feliz día. Igualmente. Adiós y viva Teruel.